¡Qué bonitos sus colores! ¡Qué bonitos regalárselas a María de San Juan! Ya estamos en mayo, mesita de día, porque a ti se dedica Virgen María. Jesús a su amigo, que tanto quería, al amor se lo le entregó a María. Quédate conmigo Virgen María, contigo en casa nuestra la oscila. Quédate conmigo, pues de este día me conocido por Madre mía. Gracias. ¡Gracias! 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 La letra V, generada por todos sus hijos e hijas. La letra I, ilumina nuestros pasos hacia nuestro Señor Jesucristo. La letra E, rosa escogida por nuestro Dios. La letra G, generosa al aceptar ser Madre de nuestro Señor Jesucristo. La letra E, estrella que guía nuestras vidas. La letra N, nuestro consuelo en los momentos de mucho dolor. M, nuestra alegría. La letra A, amparo de toda la iglesia. La letra E, de todos los hombres y mujeres. La letra I, ilumina.